Como haciendo el chocolate Hemos vuelto a Andahuaylas para reencontrarnos con las papas nativas. Esta papa se llama pumapa maquín, que en quechua quiere decir garrita de puma. Hace dos meses esta pampa se veía completamente verde, y hoy luce así. Pero no se trata de un retroceso, la helada indica que es tiempo de cosecha, y de probar las ricas papas nativas que produce esta tierra. Estoy en Anta, y atrás mío hay andenes que tienen fácil más de 3.000 años de antigüedad. Lo más interesante de todo es que no están abandonados, sino que están en pleno uso, porque el INEA ha construido una estación experimental, Andén, donde desarrollan diferentes variedades de papas, que son mucho más resistentes a los climas adversos, y que además guardan dentro más propiedades nutricionales. Vamos a ver cómo es el trabajo que hacen aquí. Desarrollamos primero variedades que son resistentes a enfermedades. Cuando dices desarrollando variedades, ¿te refieres a variedades nuevas, o están recuperando variedades ancestrales, que quizás ya no se practicaba mucho en la agricultura? Sí, por un lado estamos desarrollando variedades nuevas, incorporando a su funde de variedades a los agricultores, pero también estamos desarrollando o recuperando variedades que se llaman las papas nativas. ¿Cómo crear una nueva variedad de papa? Bueno, lo que hacemos es escoger progenitores, progenitores de las zonas altas donde realmente se han adaptado estas variedades, hacer un cruzamiento bajo un diseño genético, y luego los progenios o la semilla botánica se van almacigando y ahí vamos escogiendo ya haciendo los procesos de ciclos de selección en los años siguientes. En esta estación se identifica a las papas con mejor carga genética y mayores posibilidades de combatir la desnutrición. El pool de genes que hay en el Andes es inagotable, diríamos. Caracterizar a las papas puede ser un trabajo divertido. Esta es una papa nativa, jompis, se llama jompis. Esta se llama misimaki o pumamaki. ¿Pesuña de puma? Sí, por la garra de puma o manito de gato. Entonces, esta es una papa que se llama jachun wajachi. ¿Jachun wajachi? Significa que el que hace llorar a la nuera. El color de la papa determina sus propiedades nutracéuticas, es decir, sus beneficios nutricionales y farmacéuticos. ¿Es cierto que los pigmentos de la papa influyen en sus cualidades nutricionales? Por supuesto, porque es un elemento que nos protege nuestro organismo, es un altamente antioxidante. Por ejemplo, el morado es antioxidante. Por supuesto que sí. Y están estudiados y lo que estamos haciendo es precisamente eso. Entonces, acá por ejemplo, este es un morado, ya desarrollado acá en esta estación, utilizando algunos de estos progenitores, ya desarrollado por mejoramiento genético tradicional. Esto en algún momento va a tener un nombre, pero ahora tiene solamente este código. Entonces, y así se van desarrollando las papas, pero con las formas usuales de las papas nativas que existen en el año. Claro. Pregunta importante, para quienes no sabemos, una papa nativa mejorada no es igual que una papa transgénica, ¿verdad? No, definitivamente no. Pero te comento, esta papa nativa, nativa, ha tenido el mismo proceso, digamos, de evolución. O sea, esto es un híbrido natural. ¿Cómo se ha desarrollado? No lo sabemos, pero está en el Ande. De tal manera que la papa no solamente es un alimento nutricional, nutritivo, sino que es un alimento protectante de tu organismo. Y en el Ande, eso lo hacen los campesinos. En la estación experimental Andenes, en Andahuaylas, se viene identificando las variedades de papa más resistentes a tiempos adversos. En los procesos de cambio climático, estos colores amarillos, eso nos va a permitir que vamos a tener alimentos, cosa que no ocurre con otros cultivos, con las papas sí eso pasa. La papa en realidad es un magnífico alimento, diríamos así, que no estamos sabiendo aprovecharlas, ¿no? Uno se hace la gran pregunta. Si esto es lo que consume el campesino, el agricultor en Andaland, ¿por qué hay desnutrición? ¿Por qué hay anemia? Hay una respuesta que se puede dar. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor trae esto a la ciudad. ¿Y qué lleva a la zona alta? Fideos. Fideos, cosas que son nutricionales, pero no es lo más completo como tiene. No estamos incentivando al consumo de la papa. Por eso es que nuestro país consume poca papa. O sea, en comparación a otros países, ¿cuánto consumimos nosotros? Estamos llegando a 86, 90 kilos per capital. Hay países que lo duplican, pero no tienen esta diversidad. Claro. Y son países que tienen menos problemas de desnutrición, menos anemia. No solo es papa. Estamos hablando de quinoa, macho, oca, oyuco, cañiba, maíces, por ejemplo. En esta estación se han implementado nuevas herramientas que permiten identificar de mejor manera los diferentes tipos de papas, sus características, colores y beneficios. Yo simplemente voy poniendo los números, lo que menciona acá, qué tipo de flor tiene, qué color. Entonces, para eso me baso en estas tablas de colores que son estándares también. Y prácticamente yo comienzo a utilizar la tabla de colores. A ver, este amarillo, ¿dónde lo podemos empatar? A ver, muéstrame. Acá yo lo podría empatar acá. Lo voy poniendo así, yo voy leyendo. Como con este, ¿no? Exactamente, así es. Sí, es uno solo casi. Entonces yo me voy apoyando en estas herramientas de colores. De igual manera, me ayudan a ver las formas. Formas. Las formas de las papas. Esta, por ejemplo, ¿a qué corresponde? A esta papa que se llama elíptica, por ejemplo. Esta es elíptica, ¿no? Entonces, esto mismo, lo que hacemos es enseñar a los agricultores para que ellos también aprendan a utilizar estos sistemas. Uno de los principales objetivos de estos estudios es obtener papas libres de enfermedades, evitando el uso de químicos y pesticidas en las plantaciones. Acá lo que están viendo las plantas son plantas que están desarrollándose para producir semillas pre-básicas, ¿no? A partir de plántulas in vitro que vienen del laboratorio. Y tienen monitoreado toda la temperatura, ¿no? Sí, acá tenemos toda la temperatura. Todo se ha monitoreado para que las plantas se desarrollen normalmente y puedan producir sin ningún problema, ¿no? Este es un material in vitro que viene del laboratorio, ¿no? Eso es lo que hemos sembrado acá. Entonces, esta plantulita es clonado, seccionado en porciones pequeñas. El trabajo en laboratorio debe ser aplicado en campo. Entonces, vamos a comprobar la mejora de la semilla. Este es el Aime Comunal de San José de Chontaya. Hemos regresado un mes y medio después aquí a Pampachiri, Andahuaylas. Y lo que hace un tiempo estaba verde, hoy está seco. ¿Por qué? Porque cayó la helada. Es decir, que es momento de cosechar. A lo lejos se percibe un ambiente festivo. Hay muchas mujeres, niños y nuestros amigos que están listos para la cosecha. Y voy a apurar el paso para conversar con ellos. Los conocimientos científicos recogidos en laboratorio luego son difundidos en el campo a través de los yachachis. Acá tenemos varios ecotipos de papa que ustedes están viendo. Colores que representan a nuestra comunidad. Y nosotros cuidamos esta papa porque tiene su valor nutritivo. Por ejemplo, también es otro, pero su característica es otra forma. Esta es lengua, lengua de vaca decimos. ¿Lengua de vaca? Sí. ¿Y tiene algún uso, alguna función medicinal? Sí, es medicinal porque se puede sacar unas yemas y de repente cuando hay hinchazones se pega y con eso baja la hinchazón. Esto es para el mercado, para el consumo y para la semilla. Son dos tipos o tres tipos de selección. Esto es especialmente este tamaño para la semilla. Para donde tenemos que guardar para el año siguiente para poder sembrar. Lo que nosotros más guardamos es para el consumo. 70% para el consumo y 30% para el mercado. Si no vendemos también hacemos chun. Estas papas salen pues lo que es papa sancochado, papa huatia y puede ser segundos. ¿Nos vamos a ganar con un rico almuerzo con usted? Sí, sin Sebastián. Vamos a realizar el huatia, el famoso huatia. La preparación de la huatia es muy parecida a la de una pachamanca. Y ahora en este momento vamos a empezar a elaborar. Primero hay que hacer que una murallita de... Con terrones, champas digamos. Qué lindo, hay que echarme el hornito, ¿no? Sí, sí. Esa champa tiene que tener sus pastitos para que pueda calentar y quemarse. Y de acuerdo a eso mantiene fuego. ¿Y las papas dónde van? Ni ven que van a calentar cuando ya está bien cocinadito las champas. Ahí recién vamos a poner, ahí recién. Acá tiene que más o menos calentar una hora. ¿Con las chapas? Sí, sí. No sé. ¿A qué? No, no. ¡Papachala, papachala! ¿Halpa ocupión y huatia, papachala? ¿Jan veron, ki tuk y neracta? Estamos en Pampachiri, hambrientos después de haber conocido tantas papas nativas y esperando a que se termine de preparar la huatia. Bueno, ya pasó un tiempito, tenemos bastante hambre, el mexicano y Adorno nos han avisado que ya es momento de sacar las papitas, así que vamos a ver, están escondidos las papitas. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ¿no? Sí. A su cama. Este costal que llevamos está lleno de papitas calientes, cocidas, listas para hacer comidas. Y allá vamos. ¿Qué tal? Buenísima. Como que un poco, creo, cantita por fuera, por el hornito, por dentro es súper suave. Pulvio Leguía es uno de los asesores de Prodern que viene apoyando a los campesinos de Andahuaylas. Pero su trabajo no se limita únicamente al mejoramiento de cultivos. No solamente estamos hablando del cultivo como tal, sino también estamos hablando de las crianzas, la alpaca, inclusive las crianzas de animales menores como el cuy. ¿No? Para nosotros es importante que ellos puedan también tener las crianzas. Porque primero les va a ser fuente de alimento y proteína para su alimentación. Segundo, también hay abono para los campos. Y tercero, que estamos ayudando en este proceso de conservación, pero como una externalidad, estamos ayudando a que se mejoren los índices de nutrición de los niños y de los pobladores. ¿Hay un índice alto de nutrición? Sí, hay un índice alto. Estas asesorías han servido, no solo para que los productores tengan un enfoque medioambiental en el cuidado de sus cultivos, sino también les permiten llegar a un nuevo mercado. Mantener sus productos libres de agroquímicos y pesticidas es la clave para esto. Es la manera en la que ellos pueden llegar a un mercado también diferenciado para poder obtener recursos de la venta de los excedentes que tienen. Y lo más importante, que ellos están conscientes de que se están alimentando sanamente y que están conservando el patrimonio natural. Una forma de contribuir a la conservación es diversificar sus dietas. No solamente comer fideo, arroz, sino de repente ir al mercado, oye, quiero una papa de color, una papa guairo, una papa cómpis, una papa amarillo tumbay. Si la población en la ciudad comienza a consumir productos diversificados, estamos contribuyendo a la conservación in situ. Y no solamente la papa es para comer, sino también para otros fines, medicinales, estéticos. Ahí hay que explorar mucho más. Y hay que explorar mucho más. Simeón Malma, agricultor de 84 años, que trabaja la tierra con más energía que yo, es la prueba viviente del valor nutricional de estas papas. Yo como seis veces al día. ¿Seis veces al día? Sí. ¿Por qué? Porque esa alimentación es buena. ¿Pura gaseosa, puro fideo? No. Nada. Nada de fideo, nada de gaseosa. ¿Si no? ¿De qué es el alimento usted? Agua de tiempo. Pura bultada. ¿Qué cosa tiene la bultada? Aba. Aba. Maíz. Ya. Corotos. Arvejas. Québichas. Está rico. Quinoa. Québichas. Todo eso tiene. Son varias semillas que entran. Concentrado. Ah, es poderoso. Varias semillas. Varias semillas. Ah, la razón que te mantiene. Esta es la fuente de la vida. Esta es la fuente de la vida. Ulpada. Ulpada. Voy a aplicar ahí, ah. Y así como la papa, ¿qué otros tubérculos hay? Mazua. Mazua. Este... Coyoco. Coyoco. Este... Necesito eso, este baña. Para chuño. Para chuño. En la altura también. Ajá. Papas dulces y amargas. Ya, dulces. Todos son dulces. Ya. ¿Y ahí has encontrado papas acá que no se cultivan? ¿Cómo llaman esas papas que no se cultivan? Ah, esas papas antiguas, pues, natural, antiguas. De qué tipo que vendrá, pues, ¿no? Sí, también hay. Hay, hay. Coyoco y papa. ¿Y qué crianzas tenemos? Crianzas tenemos vacuno, este, alpaco, llama, ovejas, cabras, no hay. ¿Cuyes? Eh, cuyes tenemos también. Ok. ¿Y aves? Aves de corral, sí. Aves de corral. Aves de corral. Me acabo de encontrar una amiguita aquí. En pomacocha. Un amigo. ¿Sí o no? ¡Sí! Ya, siga libre. ¿Cuántas variedades tiene maíz? Tengo, más o menos, 120 variedades. ¿120 variedades? Sí. Diferentes colores. ¡Wow! Acá nos faltan. Sí. Al otro lado tengo más. Ya. Acá, un pedacito me ha hecho porque no alcanzó esta semilla. Claro, claro. Usted los saca cuando ya están secos, ¿no? Sí. Ahí va a llenar con más maíz. Más maíz. ¿Para qué es esto que tiene usted en su mano? Esto es para despancar. Ya. Ya. ¿Cómo se hace a ver? Ajá, arriba. Ahí está. Ahí está, hasta la barba le salió. ¿Salió bien o no? Salió bien, sí. Voy a venir a estudiar con usted en el campo, ¿eh? Claro. ¿Por qué no? ¿Me puede enseñar o no? Sí. Me interesa, me interesa. ¿Tú pesa, no? Sí. ¿Puedo levantar? A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Me falta mi culpada, pues. Me falta mi culpada. A ver, a ver. El trabajo de conservación y revaloración no se limita a las variedades de papa. Los campesinos de Guayana también mantienen tradiciones culturales que aportan a sus cultivos. ¿Cómo está? Buen día. Salve a usted. Hoy tengo el privilegio de participar en un pago a la tierra que asegurará el éxito de la próxima cosecha. Aquí lo llaman pagapa. Antes de comenzar el escarbe de papa, cosecha, primeramente para el escarbe de papa vamos a hacer una parapa a nuestro cerro. Ajá. Siempre para comenzar la cosecha nosotros siempre hacemos parapa. A ver. Cabe un poquito más. A ver. Cabe un poquito más. Ignacio. Hola, don Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a usted? Ah, sí, señor Sebastián. Así estoy trabajando en la chacra. ¿Qué ha pasado? Está cinco horas. Enero, febrero, marzo, abril. Esos meses hace aquí lluvia. Ajá. Por eso nuestro papa son verdes. Hasta cuatro meses. De ahí, marzo, junio, abril, esos meses caen heladas. Ya. Ya estamos en helada ahora pues. Ahora estamos en helada por eso toda helada. Ya esta nuestra papa, sus tallos, ha hecho secar. Ajá. Porque el tiempo, ya sabe. Este papa nosotros sembramos todo natural. ¿Sin agroquímicos? Sin agroquímicos. Por ejemplo, con hierbas amargas preparamos nuestro biocida, biol. Dejamos Pampachiri y Andahuaylas, pero seguiremos en contacto con sus productores. Nos dicen que periódicamente organizan ferias en Lima. Para ellos, estos espacios representan una excelente oportunidad para vender y dar a conocer sus productos. Así como para establecer contactos de futuros negocios. ¿Cuántas papas hemos traído? 5.000 kilos y casi llenos de camión tenemos todavía. Y en total de productos hemos traído 8.000 kilos de nuestro producto. De todo el producto. ¿Y cuánto esperan vender? Esperemos, Dios quiera terminar todo el producto, ¿no? En esta vez y para posteriormente traer más doble del producto. El retorno de las papas nativas no solo viene beneficiando a los agricultores de Andahuaylas y a sus tierras. Los consumidores de otras partes del Perú también podemos aprovechar las ventajas nutritivas y medicinales de un alimento producido con mucho cariño y un conocimiento ancestral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!